Lo primero que voy a hacer es poner el pan con el vino blanco, con el chacolí, a remojar. Dos rodajas de pan a las que les ponemos el vino blanco o el chacolí. Tengo aquí un huevo que tenemos que cocer. Este huevo lo vamos a cocer para luego rellenar los calamares. Y para cocer un huevo se pone con agua en un pucherito y 10 minutos hirviendo. Para hacer la base de la salsa, aceite de oliva virgen extra. Dos dientes de ajo en láminas. Luego, como lo vamos a triturar, no pasa nada. Dos dientes de ajo. Dos o tres cebollas. Ahora vamos a esperar a que se nos cueza el huevo y a que se nos poche bien toda esta cebolla con una pizca de sal. Bueno, tenemos la cebolla ya veis pochada con el ajo. Salsa de tomate casera. Como dos cacillos de salsa de tomate adentro. Ahora, las dos rodajas de pan bien pringadas, ¿veis? Como están con el vinito, ¿eh? Aquí es un sobre de tintas. Ya sabéis que la tinta de calamar, por si acaso es bueno comprar algún sobre de tinta, por si los calamares no tienen demasiada tinta, ¿eh? Y esto es un sobre que se lo voy a añadir. Mirad, tinta negra, negrísima, ¿eh? Tengo aquí, con un poquito de agua, las tintas que le he quitado a esos calamares. Machaco. Y a estos se les sacan las tintas, ¿veis? Tinta a manta. Un pelín de agua que le voy a poner. Así limpiamos el colador. Y mirad, ahora, esto lo transformamos en una tinta negra impresionante. Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y ahí vamos a poner jamoncito. Cortáis así en trocitos, en cuadraditos. Porque esto luego va a ser el relleno de los calamares. Mirad, qué sencillo, ¿eh? Doramos un poquito, rehogamos el jamoncito primero. El resto de los tentáculos los picamos también. Le añado al jamón los tentáculos picaditos. Le añado las aletas picaditas. Aquí esto ahora lo vamos a cocinar un poquito. Este, el relleno, ¿veis? Ha soltado agüita y así, ¿eh? Pero a esto le añadimos ahora. Nosotros, el huevo cocido picadito. Y le añadimos el arroz. Como dos, tres cucharadas de arroz. En crudo, ¿eh? Mirad. Ponemos a escurrir el relleno. Este es el relleno. Y yo me quedo ahora triturando la salsa. Marchando, una de calamares rellenos en su tinta. Y ahora lo que hago yo es ponerle una tapita. Y esto a fuego suave, 20-22 minutos. Y yo creo que tienen que estar hechos. Luego, cuando ya dentro de cinco minutos así, les daré la vuelta. Vamos a ver. Cubrimos de salsita. Ramita de perejil y a la mesa. Ramita de perejil aquí. Y ramita de perejil aquí. ¡Gracias! Gracias.